bueno buenas noches con todos bienvenidos a este webcast el día de hoy vamos a estar hablando acerca justamente diseños de redes rurales utilizando el google arts y el direct cat bueno para los que no conocen el software direct cat no es un software que lo que nos va a ayudar a hacer los diseños de redes eléctricas en baja y media tensión en este caso este software va a realizar lo que son los cálculos eléctricos que nos va a permitir verificar si es que nuestro diseño está funcionando correctamente no ya estamos hablando básicamente de lo que es este caída de tensión potencia de las de los transformadores estabilidad de los de los circuitos este verificar si es que básicamente si es que nuestro diseño trabaja correctamente a nivel eléctrico rápidamente el software va por trabajar con lo que son este todo tipo de de redes ya sean con conductores de fases independientes compactos auto portantes o subterráneos ok vamos a poder trabajar con cualquier normativa de cualquier país el software se puede adaptar se pueden adaptar los materiales que actualizar no y bueno eso general no un aspecto general del software no y con este software vamos a poder trabajar lo que es no este proyectos urbanos o rurales no en este caso el día de hoy no vamos a estar enfocándonos más que nada en proyectos rurales pero realmente incluso con con este método que vamos a hacer proyectos urbanos no solo que requiere un poco más de digamos un poco más de esfuerzo no en este caso los proyectos rurales bueno sabemos que son proyectos donde tenemos unas cargas digamos bastante por lo general son bastante bajas no son lotes normalmente bastante alejados los unos de los otros no comparado obviamente con las zonas urbanas y por lo tanto nos van a dar bueno en el diseño a la concesionaria no le va a dar un problema más que nada económico no este pero ese es un tema aparte no otro problema otro tema que digamos puede ser complicado va a ser justamente llegar a estos a estos lugares no llegar a estos pueblos o a los lotes mismos no puede ser porque no tenemos no hay carreteras no hay carreteras no este hoy tenemos que digamos ir caminando o incluso nos podemos ayudar de algún tipo de animal no para poder llegar a la zona ok pero puede ocurrir entonces que sea de difícil acceso no y por lo general obviamente va a ser de más difícil acceso que por una zona urbana no entonces esto esto nos va a dar un punto que es este un primer o un segundo problema que sería ir hasta el campo no ir a campo justamente para poder hacer por tomar todo lo que es las lotizaciones poder tomar digamos los lugares donde va a poder pasar nuestra línea no justamente para esto es que nosotros vamos a poder utilizar lo que es el google earth no el google earth nosotros sabemos que nos va a proporcionar todo lo que es este las vistas no en este caso yo estoy aquí en honduras ok y digamos aquí tengo una pequeña no tengo aquí unos unos cuantos lotes y me gustaría digamos diseñar no este una una red eléctrica para poder alimentar todos estos todos estos lotes no entonces no también hay zonas donde justamente no es es difícil ir hasta allá y aparte de eso eso también cuesta no entonces una primera opción podría ser justamente trabajar directamente desde google earth una vez que trabajemos en google earth no nosotros podemos diseñar directamente con lo que vemos aquí no podríamos poder podríamos hacer nuestro diseño no ubicando los postes en el mejor lugar no donde digamos donde o diseñando nuestros circuitos no que salgan por del transformador no para poder digamos optimizar nuestro proyecto no y una vez que hemos que tenemos estos puntos no ahí sí ya requeriremos seguir acá obviamente para verificar que la ubicación esté correctamente dada no hacer los ajustes obviamente no ya que no hay que olvidar que el google earth tiene cierto margen de error que es importante y que hay que tomar en cuenta no es no es una herramienta demasiado precisa entonces obviamente vamos a tener que ir a campo luego para para hacer los ajustes necesarios no entonces vamos a mostrar cómo podemos hacer aquí o digamos cómo podemos hacer aquí o cómo podemos partir de aquí para hacer nuestro diseño ok en el direct cat lo primero que necesitamos son la lotización ok lo que son este lo que es el catástrofe aunque eso es lo primero ok y esto justamente lo vamos a sacar de google earth ok entonces la manera más sencilla de hacerlo va a ser agregando aquí una carpeta una carpeta una carpeta que va a ser justamente nuestro proyecto y aquí mismo nosotros vamos a poder hacer lo que es la digamos el diseño mismo que nosotros vamos a poder trabajar en el google earth ok directamente aquí vamos a poder utilizar lo que son los polígonos por ejemplo para poder dibujar lo que son las casas a ver lo voy a hacer más o menos rápido ok y no ese sería un primer punto dibujar lo que son los los lotes luego podemos dibujar lo que son los caminos etcétera y vamos a tener entonces lo que es no lo que es este un una lotización no aquí ya vemos que acá es un tema que hay que tomar en cuenta no aquí ya vemos que el aquí el google earth digamos hay un margen de error en el ajuste que ha hecho el google earth bueno esto es un ejemplo que se hizo hace unos meses y vemos que ya un desplazamiento no entonces ahí de todas maneras hay que por eso les digo hay que tener cuidado no es y de todas maneras se tiene que ir al campo para hacer los ajustes necesarios no bien entonces lo que vamos a hacer es seguir no dibujando vamos a dibujando vamos a dibujando un poquito más ok hay problemas que ya no sé no voy a seguir viendo mucho el chat ok pero bueno vamos a seguir dibujando un poco ok incluso podemos dibujar con colores y si deseamos no es una alternativa obviamente es algo estético tal es que nos va a ayudar pero no no se va a reflejar en el software no ok podemos dibujar un poco más ok aquí hasta aquí he hecho un un este no he hecho un pequeño catástrofe no voy a hacer todo no este si no me muero todo todo el todo el webcast ok y lo que vamos a hacer es simplemente vamos a exportar este este archivo que hemos creado no hemos creado entonces lo que son los lotes las calles básicamente y e lo que vamos a hacer entonces es vamos a crear aquí un archivo que voy a colocar a ver vamos a ir al direct cat y vamos a cargar esta lotización ok y listo ya la tenemos cargada no entonces una vez que ya tenemos cargado lo que es el en la lotización que es lo que tenemos que hacer vamos a cargar lo que son nuestros elementos que vamos a estar utilizando no lo más importante en para un proyecto digamos para hacer los cálculos eléctricos en este caso va a ser y los estos en 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 Y ya luego Digamos lo que es Bien Lo demás Lo que es puestas a tierra Por ejemplo Lo que son retenidas Eso más que nada va a ser útil Para lo que es el metrado Para poder tener el metrado final Y poder saber Qué cantidad de materiales Vamos a tener en nuestro proyecto Bien En este caso estamos haciendo Una red rural Y vamos a estar trabajando En este caso Con un circuito Una red monofásica Con neutro Así que vamos a estar utilizando Lo que son Datos Del proyecto Vamos a estar utilizando Lo que son Los neutros Con Los monofásicos Con neutro Así que vamos a estar Poniendo en nuestro proyecto Los elementos Que vamos a estar utilizando En este caso Para la media tensión Estoy utilizando O estoy cargando Lo que son Los Estoy equivocando Lo que son Los elementos Básicos De una red En este caso La red de media tensión Pero no Realmente Nosotros Podríamos estar Eligiendo Otro tipo De red Incluso Una red trifásica Esto Ya va a depender De nuestra normativa O del proyecto Que estemos realizando En general PR3 Ok Bien Listo Ok Para la baja tensión En este caso Vamos a estar utilizando Lo que son Circuitos preensamblados Por lo tanto Estos Elementos Me van a servir Ya hay una consulta Que es Repetir Cómo podemos Trazar el catástrofe Si disculpen Que no haya Hecho Mucho énfasis Simplemente Para poder Hacer el trazo Del catástrofe En Google Earth Nos dirigimos En donde Nos colocamos En el catástrofe Y vamos a estar Utilizando estas dos opciones Ok Sobre todo Estas dos opciones Agregar polígono Y agregar ruta Ok Agregar polígono Lo vamos a estar Utilizando Sobre todo Para poder hacer El trazo De lo que son Las casas Los lotes Pero realmente Podríamos utilizar Cualquiera Es simplemente Para dibujar Y aquí vamos a poner Lote No sé Por ejemplo Lote 25 Por ejemplo Igual Vamos a poner aquí Lote 25 Y aquí También podríamos utilizar Lo que es La ruta Inclusive Para poder Trazar Lo que son Los lotes Pero digamos Digamos Que es más útil Para poder hacer El trazo El trazo De Rutas De calles ¿No? Como Por ejemplo Acá ¿No? Es bien sencillo los trazos utilizando el Google Earth no es muy complicado y esto obviamente lo pueden hacer sin necesidad de tener el direct card pero como les digo son estas dos opciones la opción de agregar marca de posición eso vamos a ver más adelante cómo podemos utilizarlo o para qué nos puede ser útil ok pero por lo pronto los polígonos ok vamos a estar utilizando los polígonos y esto lo vamos a poder cargar no una vez que hemos cargado nuestros que hemos dibujado todos nuestros polígonos ok o todas nuestras rutas todos nuestros lotes lo que te en la carpeta que hemos creado y vamos a hacerle clic derecho guardar lugar como ok y esto lo guardamos como un archivo kml eso es lo único que tenemos que hacer guardar lugar como y ponemos archivo kml y listo bien entonces en este caso vamos a seguir con este diseño ok la primera parte como les decía es cargar el catastro la lotización ya está y ahora tenemos que cargar lo que son los elementos que estamos utilizando ya hemos cargado lo que son bueno vamos a volver a cargar lo que son los elementos en este caso monofásicos con neutro no va a ser una red monofásica esto en media tensión en baja hemos dicho que vamos a dejar lo mismo a ver en para la baja tensión vamos a utilizar postes de 8 metros para la media vamos a utilizar postes de 12 metros listo que en este caso son postes de madera clase 5 clase 6 bueno podríamos cambiar otro tipo de postes pero en este caso estamos utilizando estos ok hemos dicho que para los armados de baja tensión estamos utilizando los mismos que si fuese trifásico ya que estamos utilizando lo que son conductores preensamblados que más necesitamos los conductores no los conductores de baja tensión vamos a estar utilizando en este caso en este caso va a ser una red monofásica pero en baja tensión va a ser bifásica básicamente con dos fases aparentes vamos a estar utilizando un transformador 440 220 ok y vamos a estar utilizando entonces lo que son conductores bueno principalmente los bifásicos con alumbrado público o sea con un hilo para el alumbrado público vamos a estar utilizando este circuito para lo que es las acometidas esto es para la baja tensión para la media tensión voy a estar utilizando conductores de 25 yo creo que es suficiente a ver vamos a poner 35 también y vamos a también cargar lo que son los transformadores en transformadores no en este caso estamos con transformadores monofásicos vamos a estar utilizando estos transformadores que tienen neutro pariente listo bien a ver los demás elementos como las retenidas, las puestas de tierra como les digo esto es más que nada a nivel de metrado así que aquí lo que más va a contar van a ser los nombres para poder digamos tenerlos en nuestro en nuestro informe al final y tener todos los nombres como nosotros los queremos en este caso los voy a dejar así como están y vamos a para poder empezar a ordenar lo que es el diseño en baja tensión en baja tensión se hace la configuración en este caso estamos con circuito independiente para el alumbrado público estamos trabajando desde la media tensión para hacer los cálculos eléctricos y bueno estamos trabajando podemos trabajar incluso con una caída de tensión mayor vamos a ponerle 5% sabiendo que podríamos ir incluso hasta más vamos a utilizar bueno para los factores de simultaneidad lo vamos a dejar así como está no quiero complicarlo más en datos por omisión vamos a estar utilizando por defecto lo que son las estructuras bueno los armados E1 que son de alineamiento simple los conductores aéreos que vamos a estar utilizando van a ser los 2x16 si es que necesitamos de mayor calibre se van a utilizar se van a cambiar pero por lo pronto vamos a estar utilizando el 2x16 con alumbrado público igual para las acometidas para los centros de carga vamos a estar utilizando este calibre para estas zonas rurales creo que es más que suficiente las luminarias de 70, bueno 80 watts en total vamos a dejarlo así por defecto las acometidas están en 1000 watts podrían ser incluso menos pero lo vamos a dejar así con este tipo, con esta potencia ok, los sistemas, el transformador que vamos a estar eligiendo va a ser el transformador de 5 kilowatt ok, si necesitamos de mayor potencia pues se va, perdón 5kva si necesitamos de mayor potencia vamos a cambiarlo pero al momento de hacer el diseño obviamente se trata de utilizar el bueno, por lo general ya se sabe cuál va a ser con la cantidad de lotes que tenemos por lo general ya se sabe qué transformador vamos a estar utilizando bueno, en este caso lo vamos a dejar así ok, voy a aplicar y voy a poder comenzar a hacer mi diseño lo primero que puedo hacer es rápidamente bueno, antes de esto yo tengo que dibujar lo que son las cargas de mi circuito esto me va a ayudar bastante podría no hacer este paso sí, pero este paso también me va a dar muchas ventajas y voy a dibujar lo que son las cargas rápidamente ok qué van a hacer por dónde va a llegar la acometida ok, voy a dibujar rápidamente esto listo ya bien una vez que hemos hecho esto esto, como les decía, nos va a ayudar para poder aquí me faltó uno voy a agregarlo voy a poder seleccionar el área para poder obtener voy a poder obtener así mi centro de cargas hay una consulta que son los datos por omisión los datos por omisión son los datos por defecto es decir, son los datos que vamos a estar utilizando digamos al momento de nosotros diseñar vamos a estar utilizando estos datos de aquí por defecto obviamente no quiere decir que son solo estos los que vamos a estar utilizando sino digamos al primer momento vamos a estar utilizando estos datos ya luego manualmente uno puede hacer los cambios necesarios pero digamos por defecto se van a utilizar estos datos ya que justamente nosotros vamos a poder agregar estructuras agregar digamos continuar la red y por defecto se van a utilizar estos datos bien una vez que tenemos las cargas nosotros podemos mostrar donde está ubicado el centro de carga entonces el centro de carga por ahora lo tengo aquí lo tengo ubicado aquí y obviamente este centro de carga sería la ubicación ideal de donde yo debería poner mi transformador sin embargo obviamente va a depender justamente del lugar donde esté no puedo ponerlo en medio de una casa por ejemplo y también tengo que darme cuenta si es que el acceso a ese transformador es suficientemente si el camino si el transformador que yo coloque ahí va a ser va a tener un acceso interesante si va a ser de difícil acceso pues voy a preferir digamos ponerlo un poquito más allá con tal de que con tal de que el transformador de que pueda tener acceso rápidamente a mi transformador para hacerle una a la instalación pero también los mantenimientos entonces bueno esto obviamente puedo estar verificando con el Google Earth ¿no? yo por ejemplo podría ponerlo aquí ¿no? en esta zona acá ¿ok? así que vamos a hacer eso vamos a poner transformar aquí ¿ok? no está perfectamente en el lugar ok pero 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 no pero no importa ¿no? con tal de que no esté completamente alejado ¿no? esto más que nada es para garantizar que los circuitos ¿no? que nosotros tracemos no estén demasiado desbalanceados ¿no? eso es la para eso normalmente vamos a tratar de utilizar este dato ¿no? por si acaso en el chat se está compartiendo un el chat desgraciadamente ya no está activo ¿no? por causas que que vemos pero en el chat van a poder encontrar lo que es este el enlace para el sorteo ¿ok? a los que obviamente están realmente interesados ¿no? bien entonces listo ya tengo ahí mi ubicación del transformador en este caso yo estoy comenzando por la baja tensión podría comenzar por la media tensión sí pero bueno en este caso simplemente por la baja tensión un ratito y aquí aquí estoy poniendo mi transformador y voy a poner voy a sacar de aquí mis circuitos ¿no? voy a ir sacando mis circuitos voy a ir jalando nomás voy a jalar por acá de aquí mismo podría jalar voy a jalar hasta el fondo en este caso y voy a hacer mi distribución automática de estructuras cada 50 metros vamos a poner y de aquí vamos a acá también y de aquí vamos a estar haciendo el trazo por acá y bueno vamos a ir vamos a seguir un poquito las lo que son este digamos lo que serían las calles ¿no? sin embargo sabemos que en zonas rurales incluso podríamos ir directamente ¿no? dependiendo obviamente de los lotes ¿no? de cómo estén ubicados los lotes ¿no? pero en este caso vamos a estar más o menos viendo la ubicación de cada uno de estos lotes ¿no? vamos a estar tratando de seguir los los caminos que han sido creados ¿no? aquí también bueno aquí vamos a seguir por acá listo bueno obviamente si si tuviéramos más tiempo ¿no? trataría de hacerlo un poquito más bonito pero bueno igual igual nos va a servir ¿no? bien una vez que he hecho esto ¿no? lo que puedo hacer ahora es este distribuir las acometidas directamente ¿no? voy a crear aquí una estructura voy a crear una acometida voy a hacer un trazo vamos a hacer un trazo en Manon Flow y vamos a agregar las acometidas por lo pronto entonces ¿qué tendríamos que hacer? verificar entonces que las caídas de tensión estén correctamente ¿no? que no sobrepasen el límite ¿no? en este caso vemos que estamos trabajando correctamente ¿no? tenemos un margen todavía ¿no? de hecho es en zonas esta esta pequeña lotización ¿no? no no genera tantos tantos problemas a ver hay una consulta si se refiere a los gráficos sí por lo general los gráficos los van a encontrar ahora tal vez en la nueva versión haya cambiado un poco ¿no? pero si se refiere a cambiar los gráficos hay una consulta ¿no? que es este si se pueden cambiar los gráficos me parece en los postres ¿no? sí normalmente está aquí pero puede ser que en esta versión no no esté funcionando correctamente no se han hecho cambios y creo que creo que ahorita está dibujando todo ¿no? hasta que lo pinta todo pero creo que al momento de exportarlo al autocad ahí sí se van a ver estos estos símbolos ¿no? que nosotros elegimos pero me parece que ahorita no en el direct cat no se está viendo esto ¿no? no las luminarias desgraciadamente las luminarias aún no 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 se está este distribuyendo automáticamente ¿no? ya que bueno todavía se está evaluando los criterios que vamos a estar utilizando ¿no? sobre todo en zonas rurales donde justamente hay un límite de luminarias que hay que considerar ¿no? y ¿no? y ese muchas veces estamos hablando de en este caso serían unas 5 luminarias para todo para todo este diseño ¿no? para todo este proyecto ¿no? realmente ¿qué es mi cosa? a ver ya no para este diseño recién acepta dos nomás ¿no? vamos a cambiar esto simplemente para el efecto del le voy a quitar el factor cal y vamos a poner unas cuantas luminarias más ¿qué? las secciones y las de pilla si si el centro de cargas hay una pregunta que me hace ¿no? si el programa sitúa automáticamente el centro de cargas ¿no? justamente lo que había mostrado ¿no? es utilizando esta opción de seleccionar área ¿no? y vamos a poder seleccionar incluso podemos seleccionar digamos por por área ¿no? es decir no tener que seleccionar todo y vamos a poner aquí mostrar centro de cargas ¿no? en este caso yo he hecho todo con servicio particular pero si con servicio particular es decir como como si fuesen casas normales ¿no? pero si tuviéramos también lo que es una carga especial eso también lo va a tomar en cuenta el el software ¿no? al momento de nosotros de encontrar el 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 centro de carga ¿no? pero si básicamente es con esta opción ¿no? selecciona área y podemos seleccionar o seleccionamos todo y mostramos el centro de carga ¿no? no por ejemplo si yo aquí yo pongo aquí una carga voy a poner una carga especial en este caso y lo voy a poner más arriba ¿ok? lo voy a poner aquí simplemente por por poner ¿ok? y las cargas especiales aquí están con 3000 watts ¿no? ahora vamos a poner ¿no? entonces voy a seleccionar el área el centro de cargas ahí hemos visto que ya se subió un poco ¿no? y ahora un ratito si nosotros cambiamos lo que es la potencia ¿no? de 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 especiales ¿no? si nosotros cambiamos la potencia pues nuestro nuestro centro de cargas ¿no? va a digamos se va a ordenar con respecto también o sea va a considerar este aumento o este esta esta carga que es más importante ¿no? eso también lo va a tomar en cuenta ¿no? bien ok entonces ¿no? básicamente con esto nosotros vamos a poder hacer nuestro nuestro diseño en Google Earth ahora les quisiera mostrar también una opción que también podemos utilizar en caso de que nosotros tengamos lo que son redes existentes o tal vez si ya hemos trabajado en el Google Earth lo que son la ubicación de los postes tal vez se nos ha hecho más fácil incluso ¿no? ubicar más o menos a veces hacen los trabajos directamente aquí ¿no? una opción va a poder ser trabajar con con algunos puntos que podemos utilizar como marcas de posición en este caso estoy utilizando marcas de posición que me van a indicar entre comillas la ubicación tal vez una ubicación una posible ubicación ¿no? de mis postes ¿no? para esto voy a a ver vamos a poner aquí ¿no? e inclusive nosotros podemos con las marcas de posición lo bueno es que nosotros podemos incluso tener las coordenadas exactas ¿no? de estos puntos trabajar con las coordenadas ¿no? tal vez tengamos un equipo que esté en el campo ¿no? y que nos den justamente estos puntos ¿no? y nosotros ya hacemos el trazo rápidamente en Google Earth y ellos ya hacen los ajustes podríamos trabajar de esa manera ¿no? pero no vamos a estar utilizando las marcas de posición y le podemos poner aquí post ¿no? post esto ¿no? esto bien y esto nosotros lo podemos utilizar ¿no? por ejemplo aquí voy a cargar nuevamente rápidamente desde aquí vamos a cargarlo listo lo voy a cargar bien acá tengo mis postes digamos que son postes existentes había una ampliación ¿no? y vamos a por ejemplo podríamos tener nuestro transformador que ya está ubicado en esta zona está alimentando otros puntos ahora lo voy a poner aquí transformador y voy a utilizar esta opción de trazar ruta de circuito ¿ok? ahorita está en modo normal ¿no? pero si yo activo este modo aquí que es ese seguimiento a puntos ¿ok? yo voy a poder ubicar es decir el software el software va a ubicar cada punto que hemos creado ¿no? en este caso ¿de qué punto estamos hablando? pues o de las marcas de posición pero también de las líneas ¿no? o las rutas como lo dice el Google Earth que cada una tiene sus puntos ¿no? o de los polígonos ¿no? que también tienen sus puntos ¿no? entonces todos estos puntos el el DLTCAT los va a poder digamos los va a encontrar ¿no? y vamos a poder hacer en este caso de manera rápida lo que es el el trazo de los circuitos ¿no? a ver les voy a mostrar un ejemplo un poco más grande de lo que sería esto que les digo ¿no? esto también es en Honduras y aquí bueno aquí se ha dibujado más lotes ¿no? eso es una lotización más grande ¿ok? y en esta obviamente ya existen algunos bueno ya existe un proyecto que se ha realizado ¿no? y no hay que rápidamente no y sea bueno obviamente un proyecto es de todo de toda la lotización en este caso se ha hecho se ha dibujado parte de la lotización no toda ¿no? pero básicamente cada banderita ¿no? va a representar la ubicación de un de un poste ¿no? ya sea media o baja tensión tiene sus códigos ¿no? obviamente habría que analizarlo con más detenimiento pero cada una de ellas ¿no? va a representar un poste ¿no? y esto aquí nosotros lo podemos cargar al todo esto nosotros lo podemos cargar para poder utilizar esta la lotización ¿no? para poder utilizar este esta opción que les muestro ¿no? ahora voy a guardar este esto aquí vamos a ponerle ejemplo ok y en el directcat vamos a cargar esta lotización ok aquí está ¿no? bien tenemos nuestra lotización y tenemos sus puntos que van a representar los postres ¿no? y vamos a hacer lo mismo ¿no? bueno vamos a ubicar primero un transformador lo voy a ubicar rápidamente aquí por ejemplo listo seguramente todavía no me enfocaba en la red en media tensión pero básicamente no esto es simplemente para el ejemplo simplemente seguimos los puntos ¿no? y de esta manera bueno obviamente esto se va a tener que ajustar no pero son básicamente los puntos que se nos ha dado ¿no? como les digo hay que tener en cuenta que el google earth se se mueve se ajusta lo ajustan por eso es que a veces se ven que los las lotizaciones se ven desfasadas ¿no? ¿por qué? porque básicamente se ha se ha movido el bueno se ha ajustado ¿no? el google les ha hecho sus ajustes ¿no? pero de esta manera nosotros podíamos trabajar ¿no? y en este caso también ¿no? es una zona también de difícil acceso pantanosa según lo que nos nos han indicado ¿no? por lo tanto utilizar el google earth puede ser justamente incluso en una zona que es rural ¿no? pero digamos con bastantes lotes incluso ¿no? podemos utilizar esta opción y que nos sea más útil ¿no? o que nos sea más fácil que digamos ir hasta campo ¿no? y hacer todos los todos los dibujar todos los puntos ¿no? o todos los lotes todo el catástrofe ¿no? no sé si hay alguna consulta yo voy a hacer voy a avanzar lo que es no tenía mi diseño me falta básicamente lo que es la media tensión así que rápidamente ya estamos un poco con la obra voy a estar utilizando en este caso monofásico con neutro con conductor triple cc 25 en este caso y postes de 12 metros voy a definir el punto de diseño y luego voy a dibujar lo que es mi trazo voy a hacer unos trazos largos y luego puedo irme incluso por la baja tensión y me llevo hasta el transformador la opción de me pregunto por la opción de curvas de nivel todavía no está me parece que se está dejando para la próxima versión que se va que debería estar por salir lo que es las curvas de nivel voy a hacer esto rápido vamos a mover un poquito esto y incluso ahora con esta versión del direct cat incluso puedo exportar esto todo lo que es mi red lo puedo exportar al direct cat ahora vamos a hacer una prueba rápida simplemente vamos a herramientas vamos a utilizar esta opción mostrar perfil me faltó esto sí y esto yo lo puedo exportar al direct cat lo voy a exportar aquí voy a guardarlo voy a abrir esto listo ahora si lo abro en el direct cat puedo hacer algunos ajustes puedo hacer unas verificaciones y lo que también puedo hacer es exportar esto esta red a google art directamente a direct o dice direct esto madre no y de esta manera ya incluso bueno sobre todo si estuviera en una zona urbana incluso podría ver con lo que es las fotos panorámicas incluso podría ver lo que es mi diseño en este caso obviamente como es una zona rural en donde justamente no tenemos esas fotos no lo podemos ver pero igual es interesante y les adelanto que la nueva versión del DLC se está trabajando justamente en poder mejorar lo que es este el 3D de los diseños bueno no sé si hay alguna consulta he tratado de hacerlo más o menos rápido en todo caso gracias a todos por su participación quédense que va para el sorteo no soy bien y la raja no a mí no me había pasado antes lo bueno este troleo pero siempre en la primera vez para estas cosas incluso bueno les deseo a todos unas buenas noches casi bueno así a todos les deseo unas buenas noches allá me hay una consulta que es en cálculos mecánicos opciones tiene el cat bueno el direct cat se ha enfocado básicamente en lo que es este cálculos de eléctricos pero mecánicos tenemos algunos como es el cálculo mecánico de conductores ok pero y la tablet tendido de conductores pero no este como se dice no el césar lo del césar y este en este caso la mejor opción sería trabajarlo en el direct cat digamos en el direct cat aquí nosotros podemos hacer todos los cálculos mecánicos más detallados en el direct cat también podemos ver lo que es lo que es el perfil como les he mostrado pero digamos eso es una vista muy digamos no se hace tan no muy detallada es muy sencilla obviamente es simplemente para verificar que estemos trabajando correctamente incluso podemos verificar manualmente las las alturas pero no este el direct cat no maneja tanto lo que son cálculos mecánicos se va a enfocar más en lo que es cálculos eléctricos bien bueno entonces si no hay más dudas les deseo a todos una feliz noche y nos vemos entonces en la próxima ocasión gracias a todos y buenas noches chau 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 chau